¿Sabes lo que quiere decir cotucha? Las cotuchas son unas aves. Unas aves que les gusta mucho que las pisen. Por eso somos las cotuchas. Tenemos muchas cotuchitas. Y solo hacemos el negocio más antiguo del mundo. La prostitución. No veo por qué les sorprendan. Nosotras no hicimos nada. Ellas solitas se peleaban. Se mataban entre ellas. Nosotras solamente les dábamos trabajo. Como buenas mexicanas. Trabajo aquí en nuestro país. No nos estamos yendo al otro lado. Tenemos un buen trabajo aquí. Esas que eran bien. Bien cotuchas. Y las que eran muy malas eran ellas. Somos bien cotuchas y qué. ¿Eh? Pues cuando quieras. Aquí puedes venir todas las veces que quieras. Somos tres. No te pones. ¡No te pones! No te pones.